El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que cuando los medios de comunicación están en manos de empresas privadas, son antipatrias. Morales dio una conferencia magistral en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Los candidatos por el Frente para la Victoria Porteño cuestionaron la política habitacional de Macri ante la muerte de dos chicos en un incendio en un conventillo de La Boca. Encontraron restos socios en el ex prostíbulo Candy de la capital riojana, donde pudo haber estado Marita Verón. El gobernador de San Juan sigue con respiración artificial y pronóstico reservado tras el accidente por la caída del helicóptero. Ramón Díaz afirmó que no hablará más de los árbitros, luego de la polémica con Juan Pablo Pompey por un penal no cobrado el domingo último contra Newell's. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!